Fomentar la buena alimentación, la actividad física y conocer los valores nutritivos de los alimentos en los niños fue la misión de la Escuela Frobel en Aguadilla, quienes buscan que los estudiantes se interesen en la buena alimentación de una forma divertida. Tuvimos asignado a cada grupo una fruta o una hortaliza, ellos trajeron nuevas formas de presentarlos, de consumirlos, de prepararlos y adicional a eso varios grupos tuvieron actividades como zumba, salsa, bailes coordinados y otras actividades dinámicas que pueden ser divertidas para uno ser un poco menos sedentario durante el día. Pero la comunidad escolar quiere que este mensaje no solo se quede en la escuela, sino que cada persona tenga una mejor calidad de vida por lo que se aprovechó la ocasión para extender el mensaje de la buena alimentación y así prevenir problemas en la salud. Que se ejerciten, que se mantengan activos, que estar obeso no es algo bueno para tu salud obviamente te trae muchos problemas en el futuro como diabetes, presión arterial alta, alta cantidad de grasa que se ejerciten, se mantengan activos, que coman saludable y que en total pues que mantengan una vida saludable. En la actividad también se reconocieron a los estudiantes de robótica quienes recibieron premios por innovación y diseño en una competencia a nivel nacional. Para Noticias, Wale 12, Frankie González y Alexis Orengo Ayala.